Vida Cambiada te invita a un fin de semana para la familia. En este mes de julio tendremos la visita del Pastor Roberto Quijano, quien viene de Houston, Texas, a bendecir a las familias de Vida Cambiada. Este 14 y 15 de julio tendremos un fin de semana de administración a la familia y de sanidades. Invita a tus amigos, compañeros y familiares. ¿Hay alguien en casa que está enfermo? ¿Algún amigo o compañero de trabajo? ¿Conoces a alguien que necesita ayuda familiar? Esta es la oportunidad que el Reino de los Cielos te da para trabajar e influenciar vidas con un mensaje de poder y milagros. Sábado 14 de julio a las 7 de la noche, La Honra. Un tema que bendecirá grandemente a tu familia. Conoce qué tan importante es honrar a padres y a hijos en el concepto del mensaje del Reino. Domingo 15 de julio a las 10 de la mañana, El Bien para la Familia. Un tema que te bendice el conocer como el favor de Dios en torno a la familia es su prioridad. Dios quiere que seas bendecido y que llegues a vivir bajo el diseño y cuidado y protección que Dios estableció para tu vida y tu familia. ¡No te lo pierdas! Recuerda, sábado 14 de julio a las 7 de la noche y domingo 15 a las 10 de la mañana. Vida cambiada te invita a un fin de semana para la familia.